bueno amigos acá les voy a mencionar las tres fallas más comunes por la cual la motocicleta puede generar explosiones hola qué tal amigos en esta oportunidad les voy a mostrar el problema que tenía esta motocicleta que estaba consumiendo más gasolina de lo normal y por causa de esto en ocasiones la motocicleta realizaba explosiones esta motocicleta trabaja a carburador al principio yo pensé que la aguja que va en la cortina la habían alterado le habían movido alguna raya para que quedara consumiendo más gasolina revise ese punto pero me percaté de que esta aguja es fija o sea no tiene ranuras para quitar ni poner más paso de gasolina entonces en esta motocicleta aeropassion la aguja del carburador es fija viene con un nivel que no se puede alterar entonces ahí me di cuenta que como es fija entonces el problema iba a ser otro yo como me di cuenta que estaba consumiendo más gasolina porque revise la bujía y la bujía tenía un color oscuro un color oscuro entonces ahí me di cuenta que era mucho consumo de gasolina revise el carburador la carburé pero la motocicleta siguió con el problema y el cliente me notificaba que en ocasiones no era siempre por la mañana cuando la iba a encender la motocicleta botaba un humito blanco entonces como ya estaba buena bueno el carburador ya había mirado la aguja que tenía el consumo de gasolina estándar ya yo dije no el problema es en la caja filtro y le dije al cliente que hace cuánto no le cambiaba la espuma la caja filtro y él dijo que en realidad nunca se la había cambiado la revisamos y estaba pues no tan sucia pero si estaba muy obstruido el paso de aire entonces yo le dije este es el problema compre el filtro y ya el aire va a fluir mucho mejor y ya la moto no va a consumir tanta gasolina compró la espuma de la caja filtro se la instalamos volví la carburé volví ley las vueltas correspondientes de aire le di las vueltas pues de relante y que la moto quede sostenida en una marcha mínima de 1200 a 1300 revoluciones por minuto limpie la bujía calibre la bujía y le dije venga entró de tres días y me dice cómo siente la moto y para revisar la bujía a ver qué color está generando ya pasaron los tres días el cliente ya notificó que la motocicleta se les solucionó el problema ya quedó buena pero sin embargo vamos a revisar la bujía a ver qué color está presentando la misma recuerden antes de ensamblar la bujía limpiar esta parte con un trapo o con un cepillo porque hacemos esto porque a la hora de quitar la bujía el mugre que hay acá no vaya a caer dentro del cilindro y esto lo puede rayar o puede presentar problemas a largo plazo es mejor limpiar esta parte acá para que nos percatemos de que todo esté limpio y no se vayan ahí suciedades al cilindro ya con la copa bujía retiramos la bujía para el lado izquierdo de las manecillas del reloj y vamos a mirar su estado bueno miremos a ver el color de la bujía esperen un momento que acá la cámara no está enfocando bien esperen yo miro para que enfoque miren como pueden observar miren que la bujía como la limpie muy bien aún no está pues tan carbonada pero miren que tiene un color café tiene un color café no está oscura como estaba antes tampoco está oscura brillante el color es café esto nos indica que que la mezcla de aire y combustible está perfecta entonces la motocicleta quedó bien carburada y ya el cliente obviamente notificó que el problema de las explosiones en las mañanas o cuando iba en revoluciones mínimas la moto hacia explosiones ya se le quitó y cuál era la causa que como la espuma de aire estaba tan sucia el aire no fluía bien entonces esto hacía que la motocicleta consumiera más gasolina lo normal y la gasolina que no se alcanzaba a detonar en la cámara de combustión se iba por el exhausto o por el escape y hacía explosiones bueno vamos a ensamblar nuevamente la bujía recuerden percatarse de que la bujía entre derecha tiene que entrar suave sin complicaciones y recuerden no requintarla mucho un ajuste suave para no deteriorar la rosca de la culata bueno amigos acá les voy a mencionar las tres fallas más comunes por la cual la motocicleta puede generar explosiones primera como ya la vieron espuma de la cava filtro sucia y esto hace que la moto consuma más gasolina segundo una chispa deficiente si la bobina de encendido está fallando y la motocicleta no genera la chispa adecuada eso también ocasiona que la motocicleta genera explosiones y tercero una mala carburación si el carburador está sucio o no tienen las vueltas de aire y relante correspondientes también va a generar explosiones son las tres causas más comunes con las cuales yo me he encontrado a la hora de buscar un problema cuando la moto tiene explosiones y hay otra que no se me puede pasar que también hace que la moto genera explosiones y es cuando la bujía está en corto o el electrodo central está muy retirado el electrodo de masa o la bujía ya tiene mucho desgaste y entonces la mezcla no se quema en su totalidad y la gasolina que no se quema se va por el exhausto y hace explosiones entonces otra falla en la bujía en mal estado bueno amigos también pueden dejar en los comentarios si han tenido este problema y cuál ha sido la solución y también los invito para que activen la campanita notificaciones para que estén al tanto del contenido más nuevo que voy subiendo ese momento debe estar muy bien es que ya hemos estado floreciendo el cuerpo que nos aquellos que yo me he traído a las las cosas malas que la gente como si que hay no te lo puedo hacer y que no lo si ni luchas malas que les damos a esto que tenemos que ver las cosas malas que les damos a lo